Música Y pegarte a mi, el cuerpo lo sale Y yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Por eso te vas a besar Papi, te lo juro que me acercas Y nace mi corazón, si lo que quieres Pegarte, yo no tengo problema en acercarme Y bailarte este reggaetón Que los dos ganamos a cenar, que bailemos al ritmo del tren Que me hagan fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras no te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que me ha hecho Si no me voy a cintura de abajo para arriba Si no te vayas, yo te soy una chica fina Si en la discoteca se me pega Si te animas a ver que los dos ganamos que sudar Que bailemos al ritmo del tren Que me hagan fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na Yo no me quiero Y pegarte a mi El cuerpo rosado Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Si en la discoteca nos vamos a morotar Si no somos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es fácil Bueno, sé que es un vero, no es un chica fácil Si quiero ganarte mis besos y mi party Sé que esa forma pa' mi cogero Easy, easy, cogero Mujeres Mujeres Pa' la disco va a bailar Ven, demuéstrale a tu man Que se ha quedado Mujeres Pa' la disco va a pelear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos sigamos por sudar Que bailemos al ritmo del drag Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Yo te quiero y no me hicimos Y pegarte a mí el cuerpo lo sale Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Y yo te quiero y no me hicimos Y pegarte a mí el cuerpo lo sale Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Chris Colt, se me dio Yo te quiero y no me hicimos Y yo te quiero y no me hicimos